Música 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 Permanentemente hay una campaña de hostigamiento, pero necesitamos estar preparados. Nosotros cuando decidimos entrarle a esto, sabemos los riesgos que corremos. No podemos estarnos quejando lo que nos puede pasar, sino debemos estarnos preparando. ¿Qué debemos hacer para salir de este atolladero que estamos todos en este gran pantano que no podemos salir?